Pues primero estamos muy contentos por esta alianza que estamos haciendo con la Secretaría de Turismo, respaldados por el gobierno del estado y la parte del municipio. Estamos enfocados completamente a profesionalizar el desarrollo de habilidades y competencias enfocadas al sector turístico. Es bien importante que ahorita esta reunión que tuvimos con todos los empresarios participen y hagan suyo esta capacitación para que todo el personal que está bajo el mando de ellos los puedan estar dándolos con nosotros toda la confianza que lo vamos a estar capacitando precisamente para estar preparados para esta nueva etapa que tiene Durango en la parte turística. Estamos teniendo con todas las actividades y los productos turísticos que tiene Durango con el turismo de aventura, con el turismo de convenciones, que se vienen convenciones muy fuertes, tenemos que estar preparados para atenderlos muy bien a la gente. Lo que quieren los huéspedes o el turista es que tengas una atención personalizada con ellos, atenderlos, saber darles información, conocer nuestra propia ciudad, trabajar con los taxistas para que sepan cómo orientarlos, qué les pueden recomendar, trabajar también en la atención a comensales. Entonces es una gama de cursos, de 25 cursos, que van muy especializados a cada uno de los sectores que componen el ecosistema turístico. Mira, básicamente son los cursos básicos de inglés, es atención a comensales, vamos a trabajar toda la parte de emprendedurismo, impulsando mucho la creación de empresas culturales y turísticas, con cuatro cursos, es habilidades y desarrollo de negocios, innovación de nuevos productos, vamos a estar trabajando conociendo mi ciudad, el diseño de productos turísticos, es una gama de alrededor de 25 cursos, entre otros.